que el que quiere moño bonito, que aguante los jalones. Eso ella decía. Entonces uno quiere estar andando de que un vehículo, un vehículo, bueno, vamos a pagar el precio entonces. Bien, vamos a continuar y vámonos con noticias de inmediato, noticias, informaciones que a usted le interesa saber. Haití después del magnicidio, el magnicidio en Haití contra el presidente Jovenel Moïse, una advertencia que el propio gobernante hizo en febrero pasado. Trastorna la situación en el país vecino, azotado por la violencia, la violencia doméstica y el dominio de las turbas armadas que apunta al caos total en el vecino país haitiano. La muerte de Jovenel Moïse y el disparo a la esposa de Jovenel ha sido una situación difícil que ha estado pasando en el vecino país haitiano. Esto es una situación muy lamentable. Muy lamentable. Se había anunciado en varios medios y sobre todo las redes sociales también habían anunciado que la esposa de Jovenel Moïse había fallecido. No, ella no ha fallecido. Ella, de hecho, ayer llegó o la llevaron a Estados Unidos, a una clínica de los Estados Unidos, a recibir asistencia médica. Y la información que tenemos hasta el momento es que dentro de su cuadro ella está estable. También ayer anunciaron, anunció la policía y militares de Haití que habían asesinado a dos, habían matado a cuatro, perdón, de los implicados en la muerte del presidente Jovenel Moïse. Y supuestamente tienen capturado a dos, han apresado a dos. Vamos a ver, yo creo que con esos dos que han capturado, se puede dar al traste con quienes mandaron a matar al presidente Jovenel Moïse. Que ya, dicho sea de paso, él lo había advertido antes, que la oligarquía de Haití pretendía quitarle la vida. Ya él lo había anunciado. La situación, el que pretenda decir que la situación de Haití, la muerte de Jovenel, no tiene matices políticos internos, está muy equivocado. porque eso se veía venir. Y hoy, hoy, y yo dije el pasado lunes aquí, con la primera noticia que yo empecé, fue aconsejando al presidente de Haití de que dejara eso. porque él ganó en las elecciones de febrero del año dos mil diecisiete, fue, si mal no recuerdo, dos mil dieciséis, asumió un año después y él entendía que tenía que cumplir su mandato. ¿Por qué? Porque asumió un año después. Pero, la oposición había entendido, entendía que él debía entregar, independientemente de que él haya asumido un año después, que tenía que asumir, dejar el poder el año en que fue electo. Pero este es otro tema, ¿verdad? Esto llevó a esta situación. Vámonos de inmediato a darle a los buenos días a las siete, once minutos de la mañana, Franklin Cordero, el periodista mejor informado de la región este, sin lugar a dudas. Buenos días. Gracias, gracias Eduardo Mecido, gracias también a nuestro compañero de labores. Kelvin Martínez, pero Vladimir todavía no llega, más tarde. Y a nuestra gran audiencia dentro y fuera de República Dominicana, gracias al Dios Todopoderoso porque nos concede el don de la vida y a cada uno de nuestros amables oyentes por su agradable sintonía. Bien has dicho, continúan las informaciones fluyendo en relación con este caso. Hay más preguntas que respuestas. por ejemplo, ayer a eso de las seis de la tarde se informó en Haití la captura de dos de los involucrados o de los supuestos involucrados y cuatro fueron abatidos por las fuerzas represivas haitianas, es decir, las fuerzas policiales y militares actuantes. Para cada uno de nosotros, esa gente ya no estaba en Haití. No, no, y se había dicho además, una operación de esa naturaleza, una operación de esa naturaleza, es para que no estén ahí, es para que no estén en Haití. Pero yo lo extraño, sin embargo, no solamente que estaban en Haití, estaban en el mismo sector donde mataron al presidente. Bueno, sí, pueden agarrar a cualquier venezolano, cualquier colombiano. Porque se dice exactamente que fueron unas personas dentro de las que están involucradas personas de test blanca, porque se dijo al principio que lo que habían participado hablaban español e inglés. Sí, el inglés era para hacer creer que era de la DEA, que es la agencia antidrogas de Estados Unidos. pero Franklin, es que resulta también extraño cómo es posible, independientemente de que sea de la DEA o no, la fuerza militar que estaban amando que estaban a cargo de la seguridad del presidente, tampoco podían entregar su arma de esta manera. Ah, sí. que en principio había circulado la versión de que lo habían matado, pero en realidad ellos entregaron sus armas. Por eso es que se está investigando, y así lo ha dicho el embajador haitiano en los Estados Unidos, de que ellos actuaron como parte. Es decir, los asesinos actuaron, los mercenarios, porque fueron pagados para eso. ellos actuaron bajo la complicidad, la anuencia y de sus nacionales, es decir, que hay haitianos involucrados en la muerte del presidente. Mira, CNN publicó anoche que hay al menos dos personas detenidas por su presunta relación con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, y la policía abatió a cuatro presuntos agresores. Dijo en una entrevista el embajador haitiano con CNN, el embajador haitiano en Estados Unidos. Estamos tratando de avanzar y ver cómo podemos identificar más de quienes participaron en el acto tan horrible. Dice que, en cuanto a la nacionalidad de estas personas, dijo el embajador que todos son extranjeros, todo es decir, los muertos y los dos capturados, pero que están seguros que recibieron apoyo de nacionales, es decir, de haitianos. Y claro, es un asunto lógico, esa gente no va a actuar así, sin una complicidad. De ninguna manera. De ninguna manera. dice el embajador, en este sentido, explicó que para llegar a la residencia presidencial donde asesinaron al presidente, usaron vehículos de Haití. Es decir que fue una colaboración al más alto nivel que hubo con los asesinos. Sí, porque también hay que buscar la procedencia de esos vehículos, hay que buscarlo. Hay que buscarlo quienes estaban a cargo de esos vehículos. es más fácil, yo creí que era mucho más difícil, pero es más fácil de identificar a los culpables de ese magnicidio que lo que uno se imagina. Hubo complicidad, inclusive a esos guardias. Es sospechoso también que hayan matado a cuatro de los involucrados. Es decir, ok, si hubo un enfrentamiento, ya eso es otra cosa. Pero cuando se mata a los involucrados, ya todo queda... Hay dos capturados, hay dos capturados, pero además de eso, los propios militares... Esos dos capturados de un momento a otro aparecen muertos. Bueno, ojalá y no, ojalá y no, porque es la forma y no creo, porque los ojos del mundo, los ojos del mundo están puestos puestos sobre esa situación en Haití. Y no creo que en esta tesitura los militares haitianos, incluyendo aquellos que están involucrados en esto, den la muerte a esos dos, o permitan que se les dé muerte a esos dos individuos. Porque hay que hacer una investigación exhaustiva para lograr la identificación inmediata de la situación que está aconteciendo actualmente en el vecino país haitiano. Bueno, se le tiene que garantizar la vida a esos dos que han sido capturados. Porque ya que hay cuatro abatidos, estos dos tienen la información, quienes lo contrataron y pueden aportar más detalles respecto a quienes podrían ser los autores intelectuales. Que dudo que ellos sepan quiénes fueron los autores intelectuales. Porque si fueron contratados se utilizó a otra persona. Pero se les sigue el camino, el rastro a los posibles autores intelectuales. Así es. Son las 7.17 minutos de la mañana seguimos con otras noticias en este desayuno musical. El presidente de la República Dominicana Luis Abinader dice el toque de queda será desmontado en tres semanas. Qué bueno, el presidente de la República Dominicana. Algunos dicen que recibe presión de la parte de los empresarios, pero señores, como quieres malo, palos y boga y palos y no boga. El presidente Luis Abinader puso en marcha en la noche de ayer una desescalada de la que se ejecutará en tres fases. Exhortó además a la población a vacunarse con la finalidad de desmontar el odioso toque de queda del que estamos ya todos cansados incluyendo él y su familia y que dice él que recibe que a cada rato en su casa sus hijas les reclaman también por el toque de queda, pero debe garantizarse la tranquilidad, la salud al pueblo dominicano. El presidente debe ser el garante de la salud colectiva. Independientemente de que su hija le diga. Exacto, sí. Mire, el plan de flexibilización de las medidas restrictivas por el COVID-19 dice aquí el toque de queda inicia de lunes a viernes a las 10 de la noche sábados y domingos a las 7 de la noche pero la fase 2 que inicia a partir del miércoles 14 de julio el miércoles es la fase 1 a partir de ayer sí, a partir de ayer la fase 1 entonces la fase 2 que inicia el miércoles es 14 de julio el toque de queda de lunes a viernes comenzará a las 11 de la noche es decir, ahora inicia a las 10 luego iniciará a las 10 a las 5 de la mañana esta semana a partir de ayer y la otra de arriba entonces desde las 11 de la mañana de la 13 14 15 15 16 16 Gracias. Gracias. 7, 20 minutos de la mañana, es hora de yo marcharme, pero antes, ya está por aquí Indira Ledesma, ya está por aquí con su invitado el día de hoy. En Dajabón está en calma todo, se ha criticado el hecho de que el portón de la frontera está con un candado. Todo el tiempo ha estado así, todo el tiempo ha estado así, pero es que además no son los candados que van a responder, son los militares que están acostados en el lugar. Independientemente de todo, la gente aprovechan la mínima cosa para para decir cosas. Sí, pero tiene que tener que el sentido, el sentido común, el sentido comunista, que si ocurre un hecho de esa naturaleza, un matricidio, el asesinato de un presidente, la frontera tiene que estar guardada porque puede producirse un éxodo masivo. Sí, pero es que ciudadanos, pero además de eso pueden escapar por esa vía, los militares, los autores de dicho asesinato se ha reforzado la seguridad de la fronteriza precisamente para eso. Lo primero que hizo el presidente fue reunirse. O sea, ahí no hay ningún tipo de problema porque ahí está la policía, los militares encabezando esa seguridad. O sea, ahí no hay hasta tanque de guerra para para que tú sepas. Eso es lo correcto. O sea, ahí no va a pasar nada. Y ciertamente el presidente ha dado órdenes directas para que la seguridad esté garantizada en la República Dominicana. En la inestabilidad política en Haití, ciertamente indiscutiblemente esto de una forma u otra impacta a la República Dominicana. Cuando ya las ráfagas de las ametrallas defloran el silencio, ahora todo irá a calma, pero hasta ahora, independientemente de que la situación esté en calma aquí en la República Dominicana, de una forma u otra, reiteramos la situación que acontece en Haití, la cera, la tranquilidad también de la República Dominicana, porque somos, somos vecinos. Franklin dice otra cosa, pero somos, somos vecinos. Sí, en cuanto a mí, tú dices otra cosa, pero yo lo que he dicho es que yo quiero que saquen a todos los haitianos, pero que dejen a las haitianas. Buenos días, buenos días. Ya está con nosotros Indira Levesma con su sección de interés para todos. Yo no se me olvidó, Indira, es Franklin. Señores, buenos días, buenos días, me he sido, buenos días, Franklin, Kelvin, y siempre dándoles las gracias a Dios porque no permite que un día más nosotros podamos estar aquí, despertar, seguir soñando por los anhelos de nuestros corazones, dando gracias a Dios por todas esas cosas que nos suceden. Seguimos en medio de la pandemia, no olvidemos el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de las manos. Resulta como repetitivo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque es una realidad, hemos perdido muchos amigos, seres queridos, familiares. Es una tristeza muy inexplicable, aquello que está muy de cerca y que han tenido y que han vivido esta experiencia, ya hablando por la misma situación vivida, pero es muy, muy suspenso. Hemos perdido a Willy Rodríguez, comunicador, el cual tenía una amplia trayectoria, la pena de la muerte del presidente de Haití. Son muchas. Quítate la mascarilla. ¿Por qué? No, porque así te escucha mejor. Se escucha mejor. Sí. Entonces. Y así descansa. Nosotros tenemos la mascarilla. Tú te puedes poner la mascarilla porque todos nosotros la tenemos. Vamos a cuidarnos de eso. Bueno, entonces, continuando aquí, ya teniendo el nuevo protocolo que me acabas de dar por aquí. Y nuestros amigos que están en las redes y que nos escuchan, también nuestros saludos especiales para ellos. Antes de iniciar con nuestro invitado, quiero pasar rapidito, así, una información que nos envía el doctor Luis Baez, quien pertenece a lo que es el Consejo Nacional de Drogas, Dirección de Reducción de la Demanda. Y este departamento regional, este, en el cual pertenece, ha realizado varias actividades, como es el conversatorio amplio a los empleados de Dirección General de Aduanas. Ayer estuvieron allá, junto con el doctor Mario Bell. Sí, me dijeron que esto estuvo cubriendo las incidencias. Te envié algunas fotografías y las podemos compartir con nuestros amigos. También. Y se trató el tema de las drogas, causas y consecuencias, efectos en el desarrollo laboral. Y ahí se habló de todo. Se habló del tipo de droga, los efectos que causan, las drogas que son vendibles y las que son prohibidas. Las vendibles todo el mundo sabe, ¿verdad? El romo, la cerveza. Sí, eso fue realizado en el día de ayer, detrás de 5 de la tarde, en la sede de la Dirección General de Aduanas. Dirigido al personal que elabora allí, con una participación de 25 personas, 14 hombres, 11 mujeres, con una modalidad presencial. El objetivo fue orientar y sensibilizar al personal de la DGA, de la Dirección General de Aduanas, en los aspectos relevantes del consumo de drogas y su consecuencia en el área laboral. Qué bueno. Con su coordinador, Fran Ortiz, que estuvo allá como director provincial, comunicador y quien es el director. Sí, de Aduanas. Los facilitadores fueron el doctor Luis Baez Sánchez y el doctor Mario Ber Romano. Buena asistencia. Así que, enhorabuena y que estas actividades se sigan celebrando aquí. Y hoy, en nuestra mañana, agradecemos a hablar colores de Sandra Sala y la oficina Indira Ledesma Publicidad y Negocios. Tenemos como invitado a Reynaldo Pereira. ¿Quién será? Director provincial del comedor económico. Cariñosamente, Machito. Así que, buenos días, bienvenido. Machito, me parece un machote porque con la alta estatura. Es de cariño, eso fue su mamá. Así que es director del comedor económico del Estado Dominicano. Estás en vivo en este momento. Y director aquí en nuestra provincia de La Romana. Así que, buenos días y bienvenido a nuestro programa, donde mucha gente quiere conocer qué está haciendo el director y cuáles son los planes. Buenos días, buenos días. ¿Puedo acércate un poco más? Sí, acércate. Te damos las gracias por haberme invitado a tu programa. La verdad es que es el número uno en la mañana. Le damos gracias a todos estos amigos oyentes y a esos amigos que nos están siguiendo desde las redes. Estamos aquí para darle, para que la gente conozca de nuestro comedor económico que era antes. Ahora tenemos un restaurante económico. Ah, ahora es un restaurante económico. Sí, queremos saber eso mismo, porque muchas personas hablamos del comedor económico, pasamos por el comedor económico, pero desconocemos cuál es el costo, cuáles son las facilidades, cómo yo puedo adquirir un plato de comida. Muchos vecinos que a veces no están trabajando y desconocen de esas facilidades y la comida es buena. Yo la he probado. Mira, lo que pasa es que la gente, tú sabes que anteriormente, nosotros hemos venido haciendo un trabajo que parece que es de 12 años, en dos meses que tenemos dirigiendo la institución. Y la gente tiene un presentimiento de que la comida es para indigentes, que es para gente que es muy pobre. Y lamentablemente hemos venido a cambiar esa percepción de la gente. Nosotros invitamos a todo el pueblo de la Romana que visite nuestro comedor económico para que dibute de nuestra calidad de la comida. Y la comida por disposición de nuestro presidente y de nuestro director general, el Garagusto Méndez, es gratuita. Es gratuita para el pueblo de la Romana durante la pandemia. Cuando no existía la pandemia, ¿cuál es el costo de un plato, de la comida del día? Prácticamente gratis. El costo del plato, 10 pesos, era anteriormente. Entonces, desde que inició la pandemia, ¿es totalmente gratis? Sí, gratis. Es decir, que una familia que el padre que trae el alimento, que está desempleado, ¿puede comer, puede acercarse al comedor económico y comprar estos alimentos? Cuando se ven, no lo puede comprar. Pero ahora mismo, como usted sabe, la comida, si le damos a toda la familia completa, no va a alcanzar. Entonces, nosotros le damos una ración a cada persona que nos visita a las puertas. Y hay excepciones, como acabaste de decir, que hay una familia que no trabaja, una madre soltera. Tenemos este tipo de facilidades para este tipo de personas. Y la garantía de la calidad de esa comida es supervisada para eliminar esas dudas, esas percepciones que tenemos. A veces creemos que lo que es barato no es bueno, que lo que es regalado no es bueno. ¿Cómo podemos medir la vigilancia y la supervisión de la cocción de esos alimentos? Bueno, Indira, desde que yo llegué a la institución, he abierto las puertas y la ventana para que todo lo que quiera tenga acceso a ver de qué forma nosotros hacemos la operatividad. Y que pueda probar la comida y que tenga acceso a preguntarle a las personas que almuerzan allá afuera. No tenemos problemas, somos abiertos, porque estamos haciendo un trabajo transparente y con calidad. Aparte del comedor económico que tenemos aquí prácticamente en el centro de la ciudad, Villabel, de próximo a la avenida Padre Abreu, ¿qué otro centro puede asistir a estas personas que están realizando labores en las calles y que no pueden regresar a su casa para almorzar? No, no, no hay problema. Nosotros, usted sabe que a veces hay personas, las instituciones del gobierno algunas, nosotros les colaboramos. Ok. Precisamente para darle la facilidad de que no se desplace el personal completo. La comida de la cárcel, por ejemplo, la cárcel modelo, ¿ustedes son que la preparan? No, 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 usted tiene su cocina allá, interna. Ok. Que le suplen directamente de la dirección general. Pero cuando yo me refiero, que es el único centro de distribución de los alimentos cocidos aquí, el que está en Villaverde, si no hay otro, ya que nuestra ciudad ha crecido mucho y que tiene sus municipios. Aquí el comedor económico únicamente está aquí. No tienen otra dependencia en Villahermosa, en el municipio de Villahermosa, una dependencia en lo que es el municipio de Guaymate. No, 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 hasta ahora este, nada más. Pero tenemos proyectos de ampliar a cada municipio de eso. Lo que pasa es que todavía no hemos podido sentar a interactuar temas y a crear forma de cómo llevarle la comida a cada municipio de eso. Pero tenemos proyectos de esa índole para que le llegue el alimento a cada persona de eso. ¿Qué conquista podemos decir que ha logrado Reinaldo Pereira, cariñosamente machito, en el tiempo que tiene su gestión en el comedor económico aquí en nuestra provincia de Las Romanas? Bueno, nosotros hemos transformado el comedor económico. Realmente encontramos un comedor económico en muy malas condiciones. Realmente hemos hecho un trabajo, como le expliqué ahorita, de 12 años en dos meses. Entonces, lo primero que hicimos hincapié es en trabajar en la limpieza, la higiene. Sí, porque de ahí la gente crea la confianza de comer en el comedor económico. Y después trabajamos con la calidad de la comida. Sí, la limpieza primero. La limpieza primero. Porque la comida puede estar muy buena, pero si el ambiente en que se está preparando, elaborando... La limpieza primero. Se la hacer a la confianza. Están invitados a pasar por allá para que vean realmente que las palabras que yo les digo no son palabras, son hechos. Tenemos imágenes y tenemos trabajo que hemos hecho de cómo hemos transformado el comedor económico y cómo lo encontramos y lo que falta por hacer. Porque simplemente ahora lo que estamos empezando, estamos calentando el brazo, como dicen, calentando el brazo. Pero lo que viene para el comedor económico, para el comedor de la Romana, es algo grande. Porque yo le prometí a nuestro director general que en mi gestión le iba a dar un comedor modelo de la República Dominicana. Eso es bueno porque se cree en esa expectativa de que la ciudadanía pueda recibir un alimento bien cocido, que se despejen todas esas dudas, todos esos temores al momento de alimentarnos y sacarnos de nuestras mentes que si es gratis, es malo. Pero todos los días es arroz blanco con huevo. No, eso le iba a decir el menú. No, eso no es así, no. Tenemos un menú muy variado. No es cualquier restaurante que cocina lo que nosotros cocinamos ahí. Pero ¿cuál es el menú? No, allá nosotros cocinamos pollo guisado, pollo con pasta, res, celda, ahí llega de todo. Yo sé que hay un famoso alocro de arenque. Ah, el mejor, el mejor, el mejor. Yo lo he probado, yo lo he probado. El mejor lo que se hace aquí en la Romana es el alocro de arenque nuestro. Me consta. Pero sí las recomendaciones es mantener la higiene porque eso habla mucho de la institución. Hay una intervención telefónica. Ah, el hombre de noticias dice que ha comido allá. Ah, el hombre de noticias dice que ha comido allá. Pero sí, 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 qué bueno que mantenga esa disposición y sobre todo planes futuros de mantener la trayectoria, de garantizar una comida buena y que todos la podamos recibir y que cuando pase la pandemia, el que no quiera cocinar, que vaya y compre. Vamos, tenemos una reacción telefónica. ¿Recibe llamada? Claro, no hay problema. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. ¿Con quién hablamos? Buen día. Felicitar al señor Machito, que está demostrando que es un buen director. Pero señor, déjeme decirle algo. No se puede regalar la comida. Ahora hay gente que van ahí, yo he ido ahí, y 10 pesos, a 10 pesos se los regala cualquiera, cualquier persona vaya a comer. Alguien con una limpia bota se gana 25 pesos, va y come con 10 pesos. Yo veo gente ahí, fuerte, yo creo que lo que hay que regalar la comida son esas personas que no pueden trabajar. Señores mayores, señores minusválidos, que no tienen vista, o lo que sea, gente que no pueden trabajar. Pero gente que está fuerte y colorado, que estamos promoviendo la vaguencia, señores. No, 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 la Biblia lo castiga. El que no trabaja no puede comer. O sea, aquel que no puede trabajar, sí, pero el que tiene fuerza para trabajar, no se le puede regalar. Y entonces, ¿cómo vamos a ir? De los impuestos que yo pago, vamos a mantener una barça de barrio. Yo quisiera que ustedes fueran a vivir para que vean los hombres gordos y colorados que van. Van a hacer comida gratis. Y gente que trabaja, van a buscar la comida de la familia entera. Y solo les queda interesito así. No, yo, claro, me siento orgulloso de ustedes que están haciendo un buen trabajo, pero tampoco así, amigo. Bueno, muchísimas gracias por su llamada. ¿Qué usted opina de eso? Diga. No, no, lo veo bien. Lo que pasa es que hay cosas que no son mías, no son de mí. Ah, son disposiciones de arriba. Son disposiciones de arriba. Nosotros simplemente, acuérdense que somos servidores públicos y nos debemos a un lineamiento. Y realmente eso es gratuito por la pandemia. Pero la comida ya tiene precios. Eso es temporal, sí. Eso es temporal. Eso tan pronto pase la pandemia, yo supongo que vendrá alineamiento de regularizar eso. Pero no, lo que pasa es que queremos primeramente, usted sabe cómo la gente tiene una mala percepción de lo que es la comida del comedor económico. Eso es un asunto prácticamente, yo lo creo que como de prueba, para cuando arranque la zafra, como dice. Ya la gente tenga, haya disfrutado de nuestra comida y ya sepa que una comida de primera y de calidad. Ah, tenemos una intervención. Adelante. Enrique El Gomero. Enrique. Muy buenos días. Enrique, ¿cómo está? Muy bien y más bien me siento escuchándola. Gracias. Machito. Hermano mío. Una pregunta para usted. A pesar de una pregunta, es un comentario. Oiga, aquí en La Romana hay muchísimas personas diabéticas. Oiga, explica eso, si esas personas también pueden acudir a ese comedor económico, porque el diabético no puede comer cualquier comida. Por ejemplo, si usted cocina víveres, bollo y harina de maíz, esa es la comida y el diabético. ¿Allá se cocina ese tipo de comida? No, marido. Escuche por la radio, gracias. Sí, no. No, no se cocina ese tipo de comida, porque acuérdate que nosotros trabajamos por un menú. Nosotros no cocinamos lo que nosotros queremos. Nosotros no regimos de un lineamiento, como le expliqué ahorita. Eso baja un menú de Santo Domingo, que simplemente se varía si hay algún inconveniente, porque entonces a veces se agotan algunos alimentos y se hacen cambios. Son fijos. Casi siempre arroz. No se cocinan víveres, ¿no? ¿Ustedes reciben los alimentos crudos desde Santo Domingo? ¿Cada qué tiempo? Sí, semanalmente de Santo Domingo. ¿Es el horario de la comida de lunes a viernes o se asciende sábado y domingo? De lunes a viernes, a menos que haya un operativo, como ahora que apoyamos al operativo del COVID-19, ellos solicitan eso allá, entonces a veces mandan hasta cocina móvil, y no sé si te diste cuenta que en estos días hubieron una cocina móvil aquí. Sí. Entonces, dándole apoyo a ese operativo de vacunación. Por la pandemia, COVID. Eso está muy interesante. Entonces, garantizamos que estos alimentos, el servicio de comida de lunes a viernes, ¿a partir de qué hora? Eso es a partir de las 12. A las 12, eso antes no tenía hora para dar el almuerzo. De la llegada de mi dirección a mi dirección, he regularizado eso, porque no se puede tener un desorden con eso, que a la 10, que a la 11, que a la 12, porque entonces hay personas que tienen de bajos recursos, que están trabajando, tienen los niños en la casa, o algo y pasa que uno le da una o dos comidas. ¿Desde qué hora? Entonces, ¿qué hora ya yo puedo pasar? Que puedo comer con mi lonchera, con mi cantinera. Ya los dos o menos cinco puede estar ahí, que en cualquier momento hay jugada. Bueno, pues nosotros agradecemos a Reynaldo, se hace un poco difícil. Reynaldo, sí, Ferreira. ¿Tiene familia del profesor Pereira? Sí, sí. ¿De Pedro Pereira? De Pedro Pereira, sí. Tú sabes cómo es que él dice, muchacho, punto. Hay que lo conoce, muchacho. Sí, un profesor muy bueno, muy bueno. Siempre lo encontramos caminando con un libro de hojas de los brazos. Sí, yo le llamo al científico. Camina más que tú, yo creo. No quiero perder la oportunidad de felicitar a mi madre. Ah, qué bueno. Sí, no, mi madre no se siente muy bien de salud, para que me la ponga en oración. Claro que sí. Que Dios, yo sé que va a hacer esa obra. Y va a levantar a mi madre. ¿Cómo se llama tu madre? Dora Casó. Dora Casó. Fui conocida en este pueblo, una profesora de mil años. Y que la mano sanadora de Dios esté sobre ella. Que Dios la cubra y que permita su sanación. Bueno, pues, antes de despedirte, qué bueno que solicitarte la petición a tu madre. Pero también queremos saber tu palabra a todas aquellas personas que se puedan acercar al comedor económico para conocer las nuevas expectativas que como director aquí provincial tiene en tu gestión con esta responsabilidad. De que nosotros pasemos y podamos decir, oh, ahí está el comedor económico. No, no, eh, quiero que sepan que tienen un amigo, hermano, dirigiendo esa institución, que cuando quieran pueden ir a mi despacho. Mi despacho siempre está a disposición de este pueblo que amo, que adoro, eh, dispuesto para servir. Yo soy un funcionario que funciona, como dice, porque hay muchos que no funcionan. Yo vine a funcionar, yo vine a esto. Y a darle a mi romana lo que yo prometí. Cuento con el apoyo de todos ellos. Pueden ir a debutar, lo invito a debutar. ¿Y el personal está contento con el jefe nuevo? Excelente, excelente. Es muy bueno. Sí, tú sabes que a veces siempre es difícil que de 20. ¿Cuántos empleados hay en el comedor económico? Actualmente tenemos 20, con la seguridad. Incluyendo la seguridad. Bueno, pues nosotros agradecemos la presencia de Reinaldo Pereira, director provincial de los comedores económicos del Estado Dominicano, aquí en nuestra provincia de La Romana. Gracias, conocido cariñosamente como Machito. Eso ha sido por hoy en su sección de interés para todos, para que así se puedan crear las credibilidades en las instituciones públicas y conocer quiénes están al frente de ella. Machito me dice que quiere decir algo. Si quiero invitar, aprovechar el momento para invitar a las personas del pueblo de La Romana que por favor acudan a vacunarse. Por el bien de todos, por el bien de su familia, por el bien del pueblo, que por favor acudan a vacunarse para que salgamos de este mal baño. De este trance. Sí, de este trance. Bueno, a ustedes decirles que quédense ahí porque tenemos más de su programa Desayuno Musical con nuestro compañero Franklin Colderos con nosotros. Ok, gracias Indira Ledesma y a Machito por su intervención en la mañana de hoy aquí en el Desayuno Musical, su compañero agradable de cada mañana. Tenemos en la línea telefónica a quien ha sido definido como el hombre de noticias, José Báez Rodríguez, porque cubre palmo a palmo, metro a metro, minuto a minuto, cada rincón de La Romana y la región este del país. Muy buenos días. Gracias, buenos días Franklin Cruzero, ese gran periodista de la parte esta del país. Saludos para mi maestra Indira Ledesma, para el señor Pereira, encargado del comedor económico en esta ciudad humana. Y como no, a dar de comedor económico saludamos el trabajo que está haciendo Machito. Tuve la oportunidad de aprovechar este servicio del comedor económico en el municipio de Guaymate. Cuando allá se instaló una cocina móvil en los operativos recientes realizados de la jornada de vacunación y pudimos participar y conversar con él, hacer una entrevista concerniente a grabar que está realizando a su llegada en el centro que está dirigiendo aquí en La Romana. Así como también, hablando del comedor económico, el honorable senador de esta ciudad de La Romana, el doctor Iván Filba, ha propuesto al presidente de la República y sometió a una resolución un proyecto que busca que se construya un centro de comedor económico para el municipio de Villahermosa. El senador de esta ciudad, doctor Iván Filba, puso en conocimiento de la población que ya este proyecto fue solicitado al Ministerio de Obras Públicas y a su vez también al presidente de la República, ya que se necesita con carácter de urgencia un centro donde las personas de escasos recursos económicos puedan desjustar el almuerzo sin ningún tipo de problema a bajo costo y como no, en esa temporada que no se está cobrando por este servicio. Así como también con más informaciones, ayer se efectuó el acuerdo de convenio entre los hospitales de La Romana, tanto el materno infantil que dirige el doctor Fidel May, el subdirector del doctor Román, en la parte administrativa el licenciado Rogelio Agustín Yang, así como también el hospital Ariti Fidel Cabral que dirige el doctor Enrique Fría, el subdirector el doctor José Antonio Ávila y en la parte administrativa el licenciado Teolo. Estos dos hospitales están en el marco de un programa de becas otorgado por la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, en el que el personal de estos centros puede optar por hacerse de una siguiente carrera participando del programa de media becas otorgado por la Universidad Estatal de esta provincia de La Romana. En el acto estuvieron presentes las autoridades, los respectivos directores de los dos hospitales de La Romana y acompañando al director magnífico rector nacional de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal Ufet, el licenciado Alberto Ramírez, junto al rector local de la Universidad, el doctor Félix Farián y demás personal docente administrativo de este centro de La Romana. Segura noticia, sumamente importante, esta firma de acuerdo a convenio entre los dos hospitales con la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, en la cual el personal que labora en estos centros de salud puede realizar una carrera a bajo costo mediante el programa de becas otorgado por la Universidad a los hospitales de esta ciudad. Sigo con más informaciones, Franklin, en la mañana de hoy continúa la llegada de personas haciendo su fila a los diferentes centros de vacunación para inmunizarse y muchas personas colocadas en la primera, la segunda y hasta la tercera dosis en los diferentes puestos mediante la jornada que está llevando a cabo la Dirección Provincial de Salud que origen el doctor Francisco Alejandro Józ, junto a la supervisión de salud del Ministerio de Salud Pública, la doctora Oliva Tejera. Y por último, por último, continúan los apreciamientos de personas en motocicleta, sin placa, sin documento y otros calibrando dentro y fuera de la ciudad. Muchos de estos jóvenes también son apreciados en las carreteras que la utilizan para dar sus competencias. Son de los enfrentamientos y de la acción que hacen los agentes policiales para que podamos tener una ciudad totalmente organizada. José, disculpa que te interrumpa, pero recibir una información temprana, no sé si será verdad, de que se produjo un robo en Chiqui Baby, que es una empresa de Armando Céspedes, el propietario de Chiquilandia. Sí, sí. Sería bueno que en la segunda hora del programa, si tú nos puedes ayudar en ese sentido para verificar esa información. Sí, nosotros desde tempranas horas de la mañana de hoy, jueves, estamos intentando hacer contacto con Armando Céspedes, el propietario de Chiquilandia, Chiqui Baby y Chiquilandia Camacuna, para que nos ofrezca información con respecto a este caso que ha estado circulando conseniente a robo en una de sus tiendas de esta provincia de La Romana. Sabemos que Armando Céspedes, como siempre, es empresario que aporta a la ciudad con las diferentes instituciones, cámaras de comercio, el padrino del Hospital Materno Infantil y de otros centros. Entonces, siempre hacemos contacto con él. Tenemos a Armando Céspedes. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya. Esa es la situación realmente. ¿Se ha confirmado ya? Sí, ese Omar, la esposa Armando Céspedes, dice que ya es reincidente estos robos con penetración, con ruptura, escalamiento en la tienda Chiquilandia Camacuna, el doctor Ferri. Y San Almante, donde los empresarios se presan de esta manera. ¿Pero fue Chiqui Baby o la otra tienda? La otra tienda de doctor Ferri. ¿Cómo que se llama? Chiquilandia Camacuna. ¿Cómo fue en esa? Esa es mucho más vulnerable por la zona en que se encuentra. Bueno. Lamentable eso. Lamentamos el robo en esta tienda propiedad del empresario Armando Céspedes de aquí de La Romana. Franklin, entonces, a los amigos que siguen la sintonía con este espacio, el desayuno musical ha sido reporta en la voz de Número Noticias, José Váez, que en este jueves en la tercera fin de semana seguimos paso a paso, minuto a minuto, metro a metro. Gracias a José Váez por esta panorámica informativa de La Romana y la región este del país. Está confirmado el robo con penetración, es decir, que no fue asalto, sino que al parecer fue en horas de la madrugada, con penetración, escalamiento y todo lo que saben hacer los delincuentes, los ladrones, los que se apropian de lo ajeno en una de las tiendas del empresario Armando Céspedes de La Rosa, expresidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Romana, miembro del Patronato de Ayuda a la Policía Nacional, ojalá que se resuelva rápido eso, verdad, ojalá que se resuelva rápido porque estos ladrones están manga por hombro, manga por hombro, entonces cada día aumenta la cantidad, porque cada día hay más lacras en las calles, cada día hay más lacras, muchachos que crecen con papá y mamá, que no quieren saber de estudiar, que no quieren saber del trabajo, los padres no quieren ponerlos de pequeño en un taller, no quieren ponerlos a limpiar la casa, a fregar, a suapiar, no quieren ponerlos a deshielvar el patio, sino al día completo andariegos, cuando llegan los padres y los abuelos encuentran todos revueltos en la casa y son los padres y los abuelos que los fines de semana tienen que ponerse a deshielvar el patio, entonces ¿cómo estamos criando? ¿cuál es la crianza que estamos llevando a cabo? ah, que yo no lo voy a poner en un taller, porque si lo pongo en un taller le van a pagar 500 pesos semanal, eso es muy poco, pero está aprendiendo, pasando destornilladores y pasando tuercas, hacer lo que esté el muchacho, para poner un ejemplo, puede ser una evanistería, mira, alíjame ahí, esa madera, porque a mí me pusieron cuando yo era menor, de edad, en una evanistería, en el área del cementerio, de la calle Duarte, ni recuerdo cuánto era que Celso me daba a mí, un testigo llevar, y trabajé en el mercado público, cuando era menor de edad, mi papá, y no sé, no recuerdo ni siquiera el nombre del señor, porque yo soy un tipo que, que la mente ya me está caducando, pero me puso en el mercado, que hasta una diarrea me dio, porque todos los días me daba ese señor ahí, tres pedazos, tres o cuatro pedazos de víver hervido, con remolacha, recuerdo yo, no sé si fue eso lo que me dio una diarrea, en el mercado, y luego, en una etapa también, siendo menor de edad, trabajé como jardinero, pero nunca hice labores jardinero, en la casa del doctor Pujols, ingresé como jardinero, pero todos los días tenía que lavar 19 bidones que venían del campo, una camioneta llena de lodo, luego, ya una etapa más avanzada, pero aún siendo menor de edad, trabajé como jardinero, en el área de, cerca de la costa, ahí en el Centro Romano, donde doña Vivian y don Freddy, quien era piloto o eso, no sé, ya ellos no están viviendo aquí, en la Romana, ella ocupaba un cargo ahí, en el departamento de compras, pero yo era menor de edad, todo eso yo lo hice, siendo menor de edad, y a los 16 años, cuando la cédula era de papel, que usted le ponía una foto encima, a mí me ingresé, mi papá me dijo un día, vamos a llegar allí, a piecitos desde la, desde Chicago, con la avenida Libertad, pasamos Buenavista, hasta llegar a la zona franca, número uno de la Romana, donde Dorothy, estrella luminosa, comencé a trabajar en estrella luminosa, con 16 años, en la zona franca, entonces los muchachos de hoy, no hay forma de que los padres enseñen el valor del trabajo, que la cosa tienen que ganarse, no hay forma, no hay forma, no hay manera, de que los padres de hoy entiendan cómo que deben de criar a sus hijos, no hay forma, y usted ve que salen con el trasero seco, en la mañana, y regresan en la noche, como que están haciendo un acto heroico, ellos saliendo, y sus hijos de vagos, de vagabundos, robando, atracando, haciendo de todo, como que están haciendo un acto heroico, saliendo con el trasero seco en la mañana, y regresando en la noche, como que están haciendo un acto de patriotismo con eso, y los hijos, mantenido, ellos manteniendo esos vagos, o sea, si no, así no, vamos, vamos a revisar cómo estamos criando a nuestros hijos, y peor aún, esos muchachos que están naciendo con papá te cato y mamá, y mamá ladrona, o viceversa, pero, esta es la sociedad que tenemos, en quien tenemos, tenemos en la línea telefónica, al hombre que si tuvo una buena crianza, el boy Doña María, quienes están en Lancaster, en Pensilvania, él y los demás, el hombre que durante más de 37 años, ha estado al frente de un micrófono, informando, orientando sobre el maravilloso mundo del deporte, abogado de los tribunales de la República Dominicana, ingeniero agrónomo y destacado locutor, estamos hablando del concejal, Felipe Juan Cordero, porque también lleva nuestro apellido, por ser nuestro hermano, muy buenos días. Buen día, hermano mío, ¿cómo es sentirte? Bien, gracias a Dios. Así es, por las gracias del Señor, así estamos compartiendo con lo que corresponde a cada mañana, así es, pero Dios es grande, Dios nos brinda la maravillosa oportunidad de poder estar aquí, en este mundo maravilloso, que él, que él, a imagen y semejanza, logra hacer. Así es, vamos a bajar un chingo el monitor, por favor, parece que tengo un monitor un poquito alto, bajamos el monitor, por favor, y así es. Ey, el monitor, vamos a bajarlo. Sí, entonces, así es. Parece que me está pitando un poquito, sí. Bueno, el asistente, ya tengo, ya el asistente ya bajó un poquito el monitor. Angel, Angel. Sí, Angel, Angel, sí, exacto. Saludos para Angel. Saludos para Angel, ¿lo oíste? Saludito. No, espérate, ese Franklin que está saludando. Bueno, ya quería, ya quería saludarte también. Así es, así es. Sí, pues Franklin, lo importante es que ya hoy es jueves, ya, jueves ocho. Hoy es jueves, ya, señor, el día está pasando, qué rápido. Gracias a nuestra gente de Iberia, la primera, de Willy, autoaercio y freno, viene el proverbio de la mañana. A ver qué dice el proverbio de la mañana. Dice, la habilidad y la constancia son las armas de la debilidad. La habilidad y la constancia son las armas de la debilidad. Lo escribió Nicolás Maquiavelo. Ahí Dios mío. Ah, bueno, imagínese. Imagínese usted, Maquiavelo. Wow, Dios mío. Oh, señor Jesús. Pues vamos entonces, Franklin. Así que tomen sus tiques. Que llegó, Felipe. Vamos, usted dice a nombre de Iberia, la primera y de Willy, autoaercio y freno en este importante evento que nos da. La vida, señor, gracias. Los Yankees ganaron cinco a cuatro frente a los marineros de Seattle. Victoria para el equipo de los Yankees de Nueva York, nuevo dominicano que haya sobresalido ahí. Nacionales de Washington se enfrentaron a los padres de San Diego. Señores, una pela. Quince carreras a cinco, pero ven acá, ¿qué fue? O, quince a cinco, victoria. Para los ciudadanos de Washington frente a los padres de San Diego. Los gigantes ganaron cinco a dos frente a los cardenales de San Luis. Arizona, los Diamond Bat, seis a cuatro frente a los Rockies de Colorado. Oakland se enfrentó al equipo de Houston. ¿Y qué pasó? Ah, pues Houston ganó en su casa cuatro a tres por la mínima, pero ganaron el partido. Filadelfia cayó frente a Chicago Cuck. La victoria para Chicago, ocho a tres. Los Mets de Nueva York, frente a Milwaukee, cayó. Cayeron los Mets, sí, en su casa. Cinco a cero, victoria para el equipo de Milwaukee. Duele cuando se pierde en su casa. No tiene para dónde escaparse. No, se queda ahí mismo. Los Marlins, nueve a seis frente al equipo de los Toyers. Toronto, apabulló al equipo de los Orioles en Baltimore, diez carreras a dos. Cuando vemos una pizarra así, de esa magnitud, pues siempre pensamos en los palos de los dominicanos. O por lo menos con los cuadrangulares. Entonces, Toronto le ganó diez carreras a dos al Orioles en Baltimore, pero los dominicanos, que conocemos de tanto Vladimir como Teoscar, no conectaron con cuadrangulares. Boston cayó frente al equipo de Anaheim. Cinco a cuatro, victoria para Anaheim, frente al equipo de Boston. Tampa le ganó los dos partidos al equipo de los indios de Cleveland. Señores, como son las cosas, el equipo de Cleveland no ha sido nada lo que fue el año pasado. Ni el año anterior a ese. Tampa cuatro a cero frente a los indios de Cleveland. Y en este partido no hubo hit. Fue un not hitter. Ustedes dirían, pero no se escribe not hitter en este partido. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque este partido, como se enfrentaron dos veces, está estipulado en que cuando se juegan siete innings y no se conecta de ahí, pues no es not hitter. No, porque deberían completar los dos innings siguientes, el ocho y el nueve, para ya que se nos hit, pero entonces, ¿por qué lo hacen de siete? Entonces, en los de nueve, entonces, porque si las reglas, yo ahí estoy en desacuerdo de Major League Baseball. Que si tú logras hacer un picheo, pero no solamente un picheo, fuera de cinco lanzadores, pero, y que ninguno de ellos le conectaron de hit. Pero fue un not hitter. Ahora, para las páginas, para los récords, no es not hitter. Un partido sin prevención. Hay cosas que no lo voy a entender y esa es una. Y así es. Cincinnati cinco a dos frente al equipo de Kansas City. Los Mechs, el primer partido, ganaron cuatro a tres y perdieron el segundo. Detroit, cinco a tres frente a los Rangers de Texas. Wyshaw, seis a una a los bellizos de Minnesota. Los Bravos de Atlanta apabullaron catorce carreras a tres frente a los Piratas de Paceworld. Y ahí estuvieron unos dominicanos haciendo un trabajo bueno. Entonces, Tampa le ganó el primer partido ocho a una al equipo de los Indios de Cleveland. Así es. Mientras tanto, por el equipo de los Piratas de Paceworld, estaban buscando a Wilmer Defoe. Se fue en blanco de cuatro a uno. Oliva, sí. Estuvo en el left field de cuatro a uno. Y nosotros buscando siempre la actuación de los dominicanos. Sí, siempre tenemos que buscar esto. A ver, de cómo estuvieron ellos. Y eso, y lo importante es que usted darse cuenta de cómo estuvieron esos jugadores nuestros. Así, por el equipo de Tampa, el primer partido. Brujan, ahí está, que es lo que quiero tratar de... Vidal Brujan, debutó de inmediato en línea, dejando una línea. Y a quién se la dejó a un dominicano? A Giancarlos Vejía. Una recta en el mismo centro, así mismo con fuerza. Sobre el refil y trajo también carrera. Brujan debutó en la segunda base por el equipo de Tampa. Ese es Vidal Brujan. Nos alegra de que... Y él fue el único dominicano que estuvo ahí en ese... Porque después, ya en el segundo juego, pues le tocó a los demás jugadores. Por el equipo de Cleveland, Ame Rosario, de 3-1, José Ramírez se fue en blanco en tres turnos. Framil Reyes, lo conocen. ¡Bum! Para la calle. Búscala que está del otro lado. Framil Reyes cuadrangular. Sí, ya tiene 13. La mole, le dicen a Framil. ¡Qué palo! Y... Un palo de Framil Reyes. Y Mejía lanzó dos innings y un tercio. Cuatro hílicos, seis carreras limpias. Dos bastones por boli y punchó dos. Pero lo sonaron. Lo sonaron a él. A este jugador de la República... Lanzador de la República Dominicana. Por los padres de Washington. ¿Dónde? Ayer, Fernando Tatis de 5-1. Machado de 4-3. Entonces, ahí estuvo también nuestro querido Jorge Mateo. Jorge Mateo logró dar un hit de 1-1. En este partido. Seguimos con los dominicanos nacionales de Washington. ¿Qué le pasó? A Juan Soto. ¡Lo conocen! ¡Bum! Para la calle. Búscala. Que está el otro. Juan Soto cuadrangular. Debe estar en el contento con ese palo que dio Juan Soto. ¡Oh, Dios mío! Stanley Castro de 3-2. Dominicano. Víctor Robles. Este fue blanquito. Dominicanos. En este ambiente de las grandes ligas. Seguimos con ellos. ¡Oh, pero ven acá! Jaymer Candelario. ¡Lo conocen! ¡Bum! Para la calle. Jaymer, que de los toros. Con el equipo de Detroit. Cuadrangular número 5. Leury García. Con el equipo de White South. ¡Lo conocen! ¡Bum! Para la calle. El tercero. Leury. ¡Oh! Abraham Almonte. Ese es de los míos. Con el equipo de Atlanta. ¡Lo conocen! ¡Bum! Para la calle. Excelente persona. Mi amigo Abraham Almonte. Abraham hizo número 2. ¡Oh! Cuando los dominicanos resuelven. Y son de los nuestros. Pues nos sentimos contentos. Jorge Polanco de 4-2. Nelson Cruz de 4-1. Miguel Ángel Zanó de 1-0. Nomar Mazara de 4-1. Wander Franco de 4-1. Brujan se fue en blanco en tres turnos. En el segundo partido. Francisco Mejía de 2-1. Entonces, William Dames. ¡Lo conoce! ¡Bum! Para la calle. El 14. De Oscar Hernández de 5-3. Blanquist de 4-13. Domingo Leiva de 4-2. Entonces, Javier Sánchez fue en blanco en cuatro turnos. Ahora bien. Ese japonés. Contáñ. Está loco. Ya metió el número 32. Para volver 32 ya. Pero ven acá. Dios mío. No, no, no. Hombre, está durísimo. Durísimo. Ahí está. Para hoy. Y entre los lanzadores que tenemos de los dominicanos. Y Sandy. Tenemos a Alcántara. Va a lanzar. Sandy Alcántara por el equipo de Miami. Y eso es. Tenemos parte del grupo de los dominicanos. Le tocó a él lanzar por el equipo de Miami. O le toca. Le toca esta noche. Que para ser más específico. Hay una noticia lamentable. Un gran amigo se nos fue. Este es un exgerente del equipo de los Toros del Este. Pablo Peguero. Pablo. Con quien también nos unía una buena amistad. Pablo Peguero. Murió ayer. Nuestro querido amigo. Gerente en varios equipos. Y se nos fue ayer Pablo. Es lamentable. Paz descansa su alma. Nuestro querido Pablo. De verdad que uno se siente congojado con estas noticias así. Pero la muerte es para todos nosotros. Lo sabemos. Pero muchas veces. Nadie me decía que usted está preparado para la muerte. Nadie. No, 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 no. Hay cosas que son así. Y Dios está ahí. Claro está. Voy a agradecerle a Dios todo. Pero cuando se nos va a hacer un amigo. Pablo era una excelente persona. Y, bueno, repito. Exgerente general del equipo de los Toros del Este. Y de varios equipos también. En paz descansa el alma de él. Hoy en día su hijo está gerenciando el equipo de las Estrellas Orientales. Así es. Pero en paz descansa el alma de nuestro querido Pablo Peguero. Bueno. Fuera de esto, en el baloncesto para hoy. El partido, el segundo partido de la serie final entre el equipo de Milwaukee Buck y Fenex Hand. A ver qué pasa. Un preámbulo. En este momento estamos colocando la transmisión en vivo. Quienes están viendo la transmisión en vivo por las redes sociales. Es la imagen de don Pablo Peguero. Oh, Pablo nació en 1953. O Dios, ahora en el 2021. Nuestro querido Pablo. Me alegro de que tú hayas colocado esa foto. De nuestro querido Pablo. Siempre, cuando estábamos en diferentes equipos. O sea, que venía la Romana. Siempre me decía. Felipe, yo le decía. Usted sabe que es mi cariño y mi respeto a su persona siempre. Me dice. No, yo lo sé, Felipe. Yo gozo de tu amistad y tú de la mía. No importa donde yo esté. Y hablábamos muy bien, Pablo. Excelente persona. De verdad que sí. Nos unía una buena amistad con nuestro querido Pablo. No había momento que llegase aquí que siempre estábamos en contacto. Nuestro querido. Y cuando queríamos saber algo, llamábamos Pablo. Y siempre estaba a disposición. De verdad que sí. En paz de cancelarme. Y gracias, Frank, por colocarlo eso ahí. Pues decía de que el próximo, o sea, esta noche, Dios mediante, el partido, el segundo partido de la serie final entre Mil Bosques.